1 2 3 4 5 Dos, dos. Uno, dos. Un, uno, dos. uno un dos 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 uno uno 4 6 5 4 1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 8 8 9 10 10 11 12 12 13 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 20